Este año por primera vez lo hemos traído aquí a la plaza de la estación del ferrocarril. Es un festival que lo que hace es acercarnos el Mediterráneo y el mundo de lusófono, de habla portuguesa a nuestra ciudad. Vamos a hacer hoy y mañana un taller de cocina croata y mañana, justo antes del concierto, con lo que se haya preparado en esos talleres de cocina, esas pequeñas tapas, o algo, no sé si en Croacia le llaman tapas, pues se la ofreceremos al público que ya esté por aquí y haremos una pequeña degustación. Este domingo es el Día Mundial de las Danzas Circulares, como sabéis hay una asociación de danzas circulares muy activa aquí en la ciudad y entonces tanto con el grupo de esta noche, el concierto de esta noche como el de mañana van a hacer una pequeña colaboración con los grupos y van a bailar entre el público, con lo cual daremos más presencia CUT a estos dos festivales. Gracias por ver el video.